Si hubiera que haya una buena unificación de criterios de participación, yo creo que podemos sacar todo tipo de actividades planificadas acá en el municipio, en lo educativo, en lo social, en lo educativo y en salud, con la participación de los pacientes. Nos hemos dado cuenta, cuando hay participación, las actividades salen en el municipio. Bueno, de parte nuestra, no hay una forma más de agradecernos, solo decirles muchas gracias. Ver el estadio hoy en la calle lleno de lo que tal vez nunca lo hayamos visto. Pero, ¿a qué se dejó que hoy sí la población se acercó? Porque ahí estaba la participación de sus hijos, la buena organización de ustedes, a los señores supervisores. Gracias por esa planificación. Si nos damos cuenta, cuando hay participación de los grandes establecimientos de nuestro municipio, la población no está latente. A eso queremos llegar, que llegue la población que se dé cuenta de que sigue en lo cultural, podemos demostrar que tenemos capacidad de organización. que Dios les bendiga y les guarde siempre en esta visión de nuestro, no es fácil. Pero solo le pedimos al Creador de los cielos, que la bendición esté con ustedes todos los días. Escuchamos aún los alumnos allá afuera. Y al lado del Comitado de la Ciudad de la Alcalde, tenemos una actividad entre los ocho y diez. Pensamos que esos establecimientos van a estar con nosotros estas horas todavía. Pero desde ya, muchas gracias, señores supervisores. Comité, las comisiones que les trabajaban, vamos a estar unos dos, tres, cuatro días, con la cara quizás quemada. Pero lo hacíamos con buena voluntad. Para demostrarle a la población de que sí, el magisterio aún está para trabajar los fines de semana. Es la participación de los docentes del caso urbano que se dejó de ver hace años. Yo me recuerdo en los años ochenta, noventa, en donde el magisterio tenía su noche cultural. Donde el magisterio tenía el camino. Cuando era fe, se salía en las calles, ir a visitar a la reina. Si aún se puede rescatar, usan pruebas en las manos de los supervisores y del comité, está. Debemos de rescatar esa mística de ser maestro. Esa creatividad. Yo me admiré demasiado la participación de todos los establecimientos del caso urbano cuando demostraron esa actividad que tenía. Ya tenemos rato de novelas. De parte, entonces, de la Comisión de Cultura, gracias. Bueno, repetiría, dije, en nombre de la ciudad de la calle y de los miembros del Honorable Francisco, muchísimas gracias. Hoy fue la última actividad de este año, pero vendrán otras. Estamos para escuchar, estamos para atender y le decimos, compañeros, que Dios les bendiga. Y que Dios les vaya, aún nos queda bien el trabajo. Son trabajos arduos, hay que hacerla. Pero, que Dios les conteste. En esta noche estamos acá. Yo creo que vamos a cumplir un rato de lo que nunca hemos hecho, porque no hay tiempo. Se lamenta mucho de la no participación del 100%. Les había comentado que el año pasado no hubo más atención cuando fue día después. Pero hoy pensamos nosotros que tal vez al final de la calle ya se quedaba el 90%. Pero, así es el maestro. Para no cansar de más, le dejo el tiempo acá, como la alcance. Y muchas gracias a todos los ministros. Muy bien, en esta oportunidad, en nombre de la municipalidad tenemos que agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que están pidiendo para poder festejar esta actividad tan importante. Y también, yo lamento que no se haya quedado la mayoría, porque lo que ustedes ven, lo hicimos por ustedes, no por nosotros. Y en algún momento queda la cuestión, hay que hacer, no hay que hacer, pero hagámoslo por los que están. Los que no se quedaron, por alguna razón vendrán. Pero dejemos por un lado, y yo invitaría a los que están muy lejos, hasta allá. ¿Por qué no se pasan por acá? ¿Por qué no nos compartimos para poder seguir manteniendo la oportunidad? Porque, por lo contrario, un lugar tan afro, muy separado, pero que no es muy agradable. A medida que podamos estar muy cerca, las personas que están hasta aquí en el extremo, si pudieran venirse acá, a la parte de señas de ellos, es mejor todavía. Pero no sé por qué están tan rindas. Igual, yo únicamente quiero aprovechar también la oportunidad para agradecerles acá a los señores comisores por la armonía y la coordinación que hasta el día de hoy hemos estado realizando con ustedes. Gracias, compañeros. Seguramente, ustedes ya han estado bastante tiempo ya al frente de la actividad que realizan. Muchas veces soy muy duro y muy frío en muchas veces. Pero así me gusta trabajar. Y creo que siempre lo he hecho también con el buen deseo y la buena voluntad de hacer las cosas bien. Lo he mencionado en infinita ocasiones, creo que es tiempo que cambiemos la municipalidad. Acá, a los trabajadores, yo he hablado mucho con ellos y les digo, miren, dignifiquemos la municipalidad. Acá, cualquiera puede venir como trabajador y lo señalan sin, muchas veces, ni en mente de lo que la gente cree y piensa que uno está haciendo acá. Pero es por lo mismo. Entonces, hoy, nosotros, quienes tenemos la responsabilidad, lo cual hemos hablado acá con los compañeros, y quizás muchas veces no logramos ponernos de acuerdo porque es difícil poder llegar a comprender. Pero, a pesar de las diferencias, hoy, cuando estábamos entregando las banderas donde corresponde, yo les dije, y se los digo nuevamente de todo corazón, gracias, compañeros. A pesar de las diferencias de criterios que pudiéramos tener, aquí estamos. Y lo demostramos en estos tres días, en los días que hemos estado, hemos estado unidos y seguiremos trabajando con esa unidad. Queremos realmente dejar una municipalidad ordenada. Queremos dejar una municipalidad de prestigio. Creo que a todos, a todos, nos gustaría trabajar en una institución de prestigio. Pero para que sea prestigioso hay que hacerlo. No es simplemente de venir, porque así es, se requiere de esfuerzo o sacrificio. Por lo tanto, gracias a los señores previsores por comprendernos y apoyarnos también hasta cierto punto en todo lo que hemos venido haciendo. Quiero también agradecerles al comité, quienes estuvieron a bien organizar. Nosotros únicamente estábamos ahí como patoquitos, los venían a traer, los llevaban. Pues qué alegre, gracias a las señoritas que también estuvieron ahí llevándonos. Y a nosotros faltó que los lleváramos de la mano como no quisieran. A mí se hubiera sido mejor. Agradecerles por el buen trabajo y desde luego a todas las comisiones. Yo sé que poder organizar y llevar a cabo un evento tan importante como el que hoy estamos finalizando no es fácil. Seguramente es complicado. Al ver los miles y miles de niños pobres es sumamente difícil. Pero mil gracias a cada uno de los maestros, a cada uno de los maestras que se esforzó por tratar de que realmente todo haya salido muy bien. En lo personal estoy ya agradecido, en primer lugar con Dios. Pues vemos que todo se desarrolló con suma normalidad. Bueno, pues yo no sé cómo ustedes vieron, pero lo decía el profe, porque pues está, gracias a Dios, el pueblo bastante tranquilo. Lo más difícil hubiera sido como lo que pasó el día de ayer en el Palacio de San Juan de Veras. Para mí es algo. Para mí es algo aquí. Porque no es la manera realmente de vivir y querer cambiar una realidad. Yo siempre lo he funcionado, para eso están los tribunales, para eso están las instancias, que ellos hacen su trabajo. Si la molestia era lo que el Congreso realizó, ya no importa la constitucionalidad, no harían parado, eso no procede. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos en algún momento que venir y tener que actuar salvajemente como lo hicieron? Bueno, yo creo que debemos ser como que más inteligentes en solucionar los grandes problemas, las grandes diferencias que muchas veces se dan, pero gracias a Dios, con una paz, con una tranquilidad. En lo personal, pues yo me sentí muy cómodo caminando ante la población y pues decidí que tenía la posibilidad de estar afuera, pero ante el puse mi pueblo, antes que cualquier otra situación. Y pues aquí estoy muy feliz. Estoy agradecido a Dios con ustedes y platicábamos, bueno, unos cuantos, dos años todavía. Esperamos en Dios que se pueda seguir teniendo la coordinación, que se pueda tener siempre esa harmonía entre grupos y lógicamente trabajar con grupos que en algún momento también los intentamos. Porque hay grupos con quienes yo no quisiera trabajar, porque quiero trabajar con gente responsable, con gente que piensa, con gente que analiza y que lo que hagamos también desea para que las cosas caminen y que sea para mí. No para tratar de entorpecer o tratar de venir y retroceder procesos que deben de ir más allá de lo que muchas veces nosotros nos imaginamos. Así que, en nombre de la municipalidad, vuelvo a decirles muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que Dios nos dé la oportunidad de seguir sirviendo y lo que pueda estar a nuestro alcance, lo que esté en nuestras manos y que sea para bien, lo vamos a seguir haciendo. Las coordinaciones son sumamente importantes y principalmente cuando se trata de la lunez, de la juventud y que sea un tema que sea de trascendencia y que marque el futuro de nuestro municipio tenga la seguridad de que la municipalidad ahí va a estar. Estamos también muy satisfechos como municipalidad el apoyo que hemos estado brindando a los diferentes establecimientos en diferentes lugares. Lo he mencionado, quizás no nos compete a nosotros, pero lo hemos hecho. El día el día febre de 13 estuvimos en el paraíso Chichoy pues igual iluminamos un salón que tenían de hace no sé cuántos años y no se los habían iluminado y lo trataron para ir a lograr la iluminación y resulta que no solo era la innovación y la iluminación sino había una noche cultural y los actos empezaron a acabar de las 8 de la noche y estábamos saliendo del paraíso Chichoy como a las 11 de la noche. Pero ahí con frío como lo falei y es parte de fortalecer espacios, lugares donde sirven para el tema de la educación y así seguiremos. Yo espero que los años que aún no nos permita estar por acá pues seguiremos dando lo mejor esperando realmente también el apoyo y la comprensión del pueblo creo que es lo más importante. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes y pues estamos satisfechos de haber logrado culminar con esta actividad personal yo lo califico muy bien pues ustedes dirán que faltó tal cosa o lo hicimos tal cosa pero al menos lo vimos muy interesante así que con su agradecimiento quiero también agradecerle acá a la niña Loro de May por acompañarnos todavía a esta hora gracias a la señora May gracias por estar con nosotros por decirme que hubiera gustado que estuvieran también las otras señoritas pero ya verán sus razones pero lo importante es que que nos quedamos pues podamos disfrutar de una cena que se les ha preparado también ojalá que lo disfruten quizás muchos no nos gustan algunas comidas pero esperamos que esto les pueda gustar el señor se lo llevan para el gatito o para alguien pero lo importante es que lo disfrutemos y como no vinieron todos yo creo que va a haber toda una porción así que antes de ser bien destacan los gráfonos y nuestra presidenta o señores y profesores que te ha dado lo que vengo a compartir dejamos acá el tiempo por el trabajo